Hola amigos, ¿cómo están? Nueva Kento aquí con otro video más acerca de lo que estoy haciendo. En lo cual me animé mucho, que son las páginas que te pagan por ver publicidad. En el anterior video que subí mostré la actualización que llevo en la página de Iguatojo. Pero hoy les quiero mostrar otra página en la cual ya he estado bastante tiempo. Cuesta reunirlo, pero si han visto en YouTube varios videos acerca de cómo ganar dinero en Internet y todas esas cosas, han visto en las páginas que se llaman Neoboods. Bueno, yo la tengo aquí por default, pero ustedes lo pueden buscar como Neoboods. Neoboods. A ver, aquí está Neoboods. Mira, es esta. Esta página paga por ver anuncios, al igual como la otra que les mencioné en el anterior video. Pero bueno, yo ya estoy registrado. Los que no, ya se pueden registrar. Y yo les voy a dejar el link en la página en el video abajo, ahí, YouTube. Pero ahorita les quiero mostrar el avance que llevo. Por lo cual, voy a entrar como el nombre de usuario. Contraseña. Vamos a ver. Miren, esta es la página. Este es mi estado de cuenta. Aquí me dice ver anuncios es donde ustedes le van a dar. Para ver anuncios, a veces aquí te pone, como rosadito, te pone que tantos anuncios hay, son los que puedes ver. Miren, este es. Ya tengo una cuenta 2.447 dólares. Que ya tengo derecho a cobrar. Pero igual me estoy aguantando porque veo que la página en todo este tiempo que he estado. Ya ha estado pues y no ha pasado nada. No se ha ido, no me ha bloqueado nada. Pues ahora sí que ya está comprobado. En enero, si Dios quiere, voy a solicitar mi pago. Con eso que el dólar ahorita está mejor. Este. Y bueno, esta es otra página, amigos, en la cual les invito a que se registren. Empecen a generar, generar y busquen a otras personas que igual se suscriban a la página y así para hacer resto grande. Pero miren, así es el. Así es, son los anuncios aquí. Como este está activo, miren. A este le damos clic. Así lo van a hacer ustedes. Esperemos que cargue. No tarda mucho, algunos no tardan mucho. Y ya, cierran. Ojo, no se tienen que salir de la página porque si no, no avanza. No avanza el anuncio, pues. Siente que no lo estás viendo. Entonces tienen que esperarse a fuerzas en la página. Cierran y ya. Chequen otras cosas, pero siempre que vean un anuncio tienen que estar en el anuncio. Porque si no, no sigue, no prosigue. Y bueno, esta es otra página que les he querido mostrar así rapidito. Para que vean el avance en el cual llevo y esta sí está funcionando. Bueno, pues esto es todo amigos. Aquí les dejo el link en el video. Suscríbanse. Chequenlo. Anímense. Ustedes sabrán. Bueno. Hasta luego pues amigos. Gracias. Gracias.